Hola, buenos días, assalamu alaikum, soy Rosa, soy la enfermera de ginecología, consulta Yohba del Kapsan Yachar. Muchas de vosotras ya me conoceréis por otros talleres y otras sesiones que hemos hecho presenciales. Dada la situación en la que nos encontramos, vamos a hacer estas pequeñas, se llaman píndulas, pequeños vídeos donde resolveremos las dudas que me habéis transmitido por medio de Hadisha. La primera pregunta, que es a qué edad una mujer tiene que empezar a hacerse las revisiones para la prevención de las enfermedades o, sobre todo, la prevención de que no aparezcan. A nivel de ginecología, a los 25 años, cada una de vosotras, en vuestro cap de referencia, empieza lo que es el cribaje de cáncer de cuello de útero, que es la prevención con la toma de muestra para que en el laboratorio se observe que no hay presencia de células que pudieran desencadenarse en un futuro cap de cuello de útero. Estas revisiones las hacen las llevadoras, las comadronas. Están en cada uno de los CAPS que os tocan a vosotras mayoritariamente, os toca el CAPOEST. De esto ya lo hemos hablado. Entonces, a partir de los 25 años, tened presente que vuestros datos administrativos, teléfono y dirección sean los correctos para que ellos puedan llamaros y citaros para hacer ya los primeros controles que se irán espaciando en función de vuestras necesidades. El cáncer de mama, habitualmente se empieza el cribaje a los 50 años, siempre que no haya antecedentes de vía materna directa que se haya producido un cáncer de mama. Entonces, se adelanta, pero esto ya se valora a nivel médico. Cáncer de ovarios no se hace prevención, por lo que en las revisiones ya se pudiera detectar. Antes de los 25 años, cualquier necesidad que haya de patología ginecológica, pues, trastorno importante de reglas, infecciones de transmisión sexual, infecciones que no se sepan detectar de que son, alguna molestia en el pecho o secreción del pezón. Cualquier cosa, antes de los 25 años, se atiende igualmente en vuestro CAP de referencia pidiendo por una primera valoración de ginecología con vuestra llevadora o, si es el caso, se valorará a nivel de ginecología. ¿De acuerdo? Pasaremos a la siguiente pregunta. El tema de las molestias del pezón después de la regla puede ser una situación normal que desaparece en uno o dos días. La pregunta no queda claro si es un pezón o son los dos. Entonces, lo más importante en estos casos, cuando se trata de temas individuales, es la valoración personalizada de esta situación o de esta molestia por parte del profesional que haga falta. Entonces, la respuesta sería una derivación a su centro de atención primaria porque tampoco queda reflejado si le ha pasado solo una vez o le pasa frecuentemente. Entonces, también es distinto si es de uno solo o dos, o los dos, o sea, si es unilateral o bilateral. Por tanto, nuestro consejo es derivación y atención personalizada para su solución o su estudio. Una reacción alérgica después de un tratamiento para un granito en el pecho y la bolita que supone por debajo del granito como proceso inflamatorio es una pregunta personal que tiene que tener también su valoración individual. La crema que se ha estado poniendo durante este tiempo para el grano puede ser que le haya oscurecido un poquito la piel. Vamos a dejar que pasen unos días y que ella vaya viendo que, primero, esa bolita que nota disminuya porque es un proceso inflamatorio subcutáneo del grano grande que tuvo. El grano le ha mejorado, a ver si la piel va volviendo y restableciendo su color habitual y que no aumente, ni haya calor, ni ella tenga fiebre y que evolucione unos días y, por descontado, hacer un seguimiento. No queda claro si después del tratamiento le dijeron de hacer un seguimiento. Por lo tanto, pues también podría acercarse a su centro de atención primaria y si ve que no evoluciona o no desaparece, que pida una visita de seguimiento. Las hormonas femeninas. ¿Cómo afectan las hormonas a la salud de la mujer y cuál es su función? El cuerpo humano es pura química y las hormonas, en general, son los mensajeros, los mensajeros químicos. Hay de muchos tipos de hormonas. Hormona de crecimiento, hormona que regula el azúcar, hormonas que regulan el estado de ánimo y el sueño, las hormonas endocrinas, infinidad de hormonas. Las hormonas femeninas, tanto las femeninas como las masculinas, están centradas en el proceso reproductivo. Las hormonas de la mujer, cada mes, tienen que hacer su ciclo habitual para preparar al cuerpo de la mujer para un proceso reproductivo, para una posible reproducción. Cada mes se generan unas dosis de estrógenos y progesterona que van preparando el ovocito para que se desarrolle en óvulo, para preparar el interior del útero, por si hay ovulación, acoger al óvulo fecundado. Y todo este proceso dura entre 28 y 30 días. Si no ha habido una fecundación, entonces el útero expulsa en forma de regla el tejido que se reproduce dentro, que se llama tejido endometrial. Las hormonas no son malas, las hormonas son buenas, las hormonas son necesarias. Lo que sí es verdad es que en según qué situaciones de la mujer, después de un parto, antes de la regla, en periodos de estrés o de caimiento, puede haber un cierto desequilibrio. En la pubertad también pueden darse ciertos cambios o desequilibrios hormonales con reflejos en el cuerpo y en la piel que deben estudiarse. Las hormonas del pecho también están preparadas para su función. En principio, la única vez que se sustituyen las hormonas fisiológicas por hormonas químicas o sintéticas son cuando la mujer decide tomar anticonceptivos hormonales, que de eso ya hemos hablado en todos los otros talleres, que sustituyen de forma química a la función fisiológica mensual y inhibiendo la ovulación para de esta manera evitar un embarazo. La cuestión de las hormonas químicas, de los problemas o las dudas o los miedos que podamos tener acerca de ellas, ya lo hemos hablado también muchas veces, no son perjudiciales, solo tienen que estar bien prescritas adecuadamente y que la situación lo requiera. Para cualquier otra pregunta, hacemos otro taller. De la participante del grupo que estuvo con síntomas de coronavirus o estuvo enferma unos días, por lo cual decidió dejar las pastillas durante dos meses y luego reiniciarlas. En el momento en que las dejó, el siguiente ciclo que tuvo fue un ciclo hormonal normal. Por lo tanto, tuvo un poquito más de dolor y tuvo unas características distintas de regla, distintas que son las normales fisiológicamente sin hormonas. Por lo tanto, el dolor era un poco más fuerte, el color y la cantidad era normal y ella refiere un olor distinto. La regla tiene olor, un poco olor fuerte como de hierro, por lo tanto, ese ciclo fue normal. Ella reinicia de nuevo las pastillas y refiere estar preocupada porque durante la regla del nuevo ciclo con pastillas ha tenido algún pinchazo en el pecho, cuando se reinicia después de un tiempo o cuando se inicia por primera vez los anticonceptivos con pastillas, suelen haber un poco de molestias en el pecho o más hinchazón o más sensibilidad. Puede producirse algún pequeño pinchazo, que puede ser hasta de tipos muscular. Tiene que valorarse que espere a ver al siguiente mes si eso desaparece, porque los tres primeros meses de nuevo inicio de anticonceptivos suelen aparecer estos pequeños cambios o reacciones adversas, que tienen que ser leves. Si no cualquier cosa, el consejo final de todo es consulta con el CAP, comadrona ginecóloga. Gracias. En el tema número 5, intentaremos resolver las dudas sobre los ciclos menstruales. Los síntomas de antes de la regla, que se llama síndrome premenstrual, y la normal duración de la regla. Los ciclos menstruales van de inicio de primera regla a inicio de primera regla siguiente. En este periodo no puede ser siempre igual. Los ciclos suelen no ser regulares, a menos que se tome algún método anticonceptivo hormonal que así lo regula. Toda regla que vaya, o sea, todo ciclo menstrual que vaya de 20 a 45 días, contando de primer día de la regla a primer día de la regla siguiente, todo mes, ciclo que vaya entre 20 y 45 días, son normales. Por eso es muy importante que registremos todas nuestras reglas, aunque nos parezca que son normales, y sobre todo, muchas mujeres tienen tendencia a decir que no se la apuntan porque son irregulares. Precisamente, estas mujeres son las que más se lo tendrían que apuntar. Un retraso de 10-15 días, como se plantea en esta pregunta, no es en absoluto valorable ni preocupante. Observamos, pero sin ningún problema. Las molestias que anteceden a la deprivación de la regla, o sea, hasta en el momento en que la regla se presenta, estas molestias pueden variar mucho de una persona a otra y pueden variar mucho también de un mes a otro. Un poco de dolor de cabeza, un poco de tensión mamaria, el estado de ánimo un poquito de caído. Todas estas situaciones son normales y desaparecen en el primero o segundo día de regla. Las molestias del tipo premenstrual no hace falta tratarlas porque no es dolor, es una sensación, un disconfort. Cuando la regla baja, entonces sí que puede presentarse dolor que es producto de las contracciones del útero para expulsar la regla. Este dolor se trata con una pauta analgesia y antiinflamatoria, más o menos a demanda o a necesidad de la persona. Un poco de ibuprofeno cada ocho horas, paracetamol, combinado en función de la respuesta que vaya dando y disminuyendo o solo por necesidad. No hay que preocuparse, pero sí que hay que ocuparse si, por ejemplo, en un momento dado una regla no aparece durante tres meses seguidos. En este momento nos ocuparíamos, haríamos consulta médica y se miraría la causa. Buenos días, yo soy Neus, una de las comadronas del centro de salud sexual y preventiva de aquí de Tarrasa, en San Lázaro. Mi compañera me ha dicho que habíais hecho una pregunta sobre el posparto. Os preocupa un poquito el tema de una de vuestras primas que tiene dificultad para cuidar al bebé y que está muy nerviosa después del nacimiento. Es un tema muy importante que normalmente ya se trabaja en el control del embarazo normal. A todas las embarazadas normalmente tenemos un servicio de psicología también en la que controlamos un poco cómo estamos de estado de ánimo, porque todas las embarazadas estamos un poquito más sensibles, más irritantes. Hay cosas que nos enfadan que normalmente no nos enfadarían y lloramos por cosas tan simples como ver una película. Pero hay que controlar un poquito, porque a veces sí que es un momento en el que hay muchos cambios de vida y nos pueden influenciar en que debemos en algún estado de ansiedad o en alguna depresión cuando ni siquiera hayamos tenido antes del periodo. Entonces, hay que diferenciar mucho en estar más sensible de las propias mismas cosas a realmente tener una depresión, que es lo que me preguntáis. Una depresión se diferenciaría mucho porque realmente no nos apetece coger al bebé, no nos preocupa que llore e intentamos evitar un poquito sus cuidados. Sí que es cierto que es algo que trabajamos mucho también con la pareja o la persona que vive con la chica, porque realmente la madre o el marido es el que nota que realmente no te quieres levantar de la cama, no te quieres arreglar, no te quieres luchar, ni salir a la calle, ni cuidar tu bebé. Y eso es de manera peligrosa, hay que controlarla. Y frente a cualquier duda de estas, tenéis que acudir siempre a la comadrona de zona del embarazo y la mayoría de veces es el marido el que nos consulta sobre este tema, porque a nosotras nos cuesta darnos cuenta de que estamos pasando un problema de este tipo. Por suerte de depresiones hay pocas. La mayoría son todo, están más tristes. Espero haberos solucionado la duda que tenéis. Gracias. Hola, otra vez. Aprovechando un poco que tenemos la ocasión de explicaros cosas, hemos pensado explicaros también un poquito cómo es el control del embarazo aquí en esta zona. Y sabéis que tenéis dentro de vuestros centros de referencia, pues un equipo de comadrona, ginecólogo, psicólogo, que hacemos de todo este control del embarazo. Os quería explicar un poquito que aparte de explicar, de controlar cómo crece el bebé, que vosotras estéis sanas, tenéis anemias, o que necesitáis un control específico por el hecho de estar embarazada. También es muy importante controlar este tema. Cómo estáis, anímitamente, cómo os lleváis, la adaptación a este nuevo proceso, está embarazada, que tiene que criar un bebé. También controlamos un poquito todo el tema de los hábitos tóxicos y saludables que influyen durante el embarazo. Así que repasamos un poco el tema de alimentación, de que no hayan hábitos tóxicos que tengamos que reconducir un poquito. Y también el núcleo familiar. También nos gusta hablar un poco de este tema, pero hay también la violencia en el núcleo familiar, que a veces necesitáis ayuda y no sabéis dónde acudir. Que sepáis que en estas situaciones siempre estamos con madronas, los ginecólogos y el médico de familia o la enfermera de zona, que es quien nos va a poder ayudar. Durante el embarazo, siempre lo intentamos. Por lo menos, dejadnos la ventanita abierta, pues necesitáis ayuda para estas cosas. Gracias. Gracias.